Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de ARC, de Arcadia, de los arqueanos, bueno, ya sabéis que en este canal hablamos de todo eso, y en concreto, hoy vamos a hablar de que Nexus ha comentado, pues, si es factible o no es factible un Arcadia 3 en el futuro. Ahora mismo la cosa no pinta bien, no está muy animado, y por lo tanto, no hay muy buenas expectativas de cara al próximo año, aunque sabéis que esto de la noche a la mañana puede cambiar. Y es que, con el nuevo ARC, con el nuevo ARC Survival Ascended, pues, muchos han sido los streamers que, de alguna manera, se han dejado querer, se han dejado querer, entre otros, Auronplay y Johan, el mismísimo Chocas, y, bajo las palabras de este último, Nexus ha comentado lo siguiente, vamos allá. No lo sé, no lo sé, porque en total, Arcadia, ¿cuándo será? Será dentro de tres meses o cuatro. Arcadia siempre es después de Egoland, ¿no? O sea, febrero, en noviembre casi. ¿Qué crack, qué crack es, Chocas? ¿En tres o cuatro? ¿En tres o cuatro meses? No, es un crack es, Chocas, me cago en la hostia. No, 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 ni de coña. O sea, yo, Arcadia, a ver, está complicado que lo haga, la verdad. Está muy, 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 muy difícil. Muchas cosas tienen que cambiar para que haga una Arcadia. Pero, pero bueno, es que, que lo haga, o sea, yo, si alguien hace alguna serie ideal, yo me animo, eh, a participar, pero no, sinceramente, no, no me apetece mucho hacer ninguna serie. Porque está, es una, es complicado, tío, es muy complicado. Eh, encima también, es, son muchas horas, eh, quemas mucho el juego también cuando haces una serie, te pasas muchas horas haciendo cosas. Eh, claro, porque yo, a ver, yo cuando hago una serie, ¿vale? Y esto, yo creo que todos los que están a mí alrededor lo saben, eh, cuando hago una serie la hago yo, ¿entiendes? O sea, la hago yo, hago la serie, ¿sabes? No, no le digo a, a cuatro pibes que la hagan. O sea, yo aprendo a programar, yo aprendo a, a hacer, eh, cosas en Unreal, eh, yo me, o sea, me meto un montonazo de horas haciendo estructuras en Unreal, haciendo el mercado, haciendo no sé qué, haciendo no sé cuántos, todas las estructuras que visteis en Arcadia 2, absolutamente todo lo que eran estructuras, todo lo hice yo, tío. Todas las, las, las ciudades, las, eh, el mercado, eh, eh, las, las parcelas, todo, absolutamente todo lo hice yo, hermano. O sea, yo solito ahí, pim, pam, vosotros, ¿qué hicisteis vosotros de estructuras? Las forjas. Bueno, la acción, perdón, la acción, hice una forja, la acción, perdón. Es verdad, hay que meter, hay que meter. Entonces, cuando hago algo, eh, me meto hasta el fondo en lo que hago, ¿sabes? Y, y, y ahora mismo, eh, sinceramente no estoy en ese mood de crear un Arcadia, la verdad. Ahora mismo no estoy, de momento no estoy en ese mood, de momento. Puede que dentro de un mes diga, pues sí, estoy en el mood, ¿sabes? O puede que no. Vení tú a saber, ¿no? Al final. Nunca se sabe cómo, cómo va, cómo va la, la historia, ¿no? Pero, pero ahora mismo no tengo ninguna, ninguna intención de sacar Arcadia, ni ninguna serie de ART, ni nada por el estilo. Yo, sinceramente, me lo pasé tan bien en la serie que hice con suscriptores, eh, de Reinos Enfrentados 3, tío. Que es que te lo digo en serio que creo que, creo que igual antes sacaría una con suscriptores antes que con streamers, tío, eh. Eh, porque es mucho más chill, tío, porque estás mucho más, eh, puedes hacer lo que te dé la gana, eh, hoy quieres destruir la ciudad y te vale verga porque los subs se la bancan a tope y te dicen, mira, bro, hoy la ciudad se va a destruir por aquí y justamente te toca en tu casa. ¿Qué pasa? Ah, no, perfecto, me hago la casa en otro lado. Te dicen eso, tío. O sea, te dicen eso, bro. Sí, sí, con tal de que la serie siga, sí, yo me hago la casa en otro lado, tío. La gente, es que es una pasada la gente. Eh, entonces... Bueno, pues se entiende, ¿no? Se entiende la posición. Eh... Es muy complicado hacer una serie para streamers, más aún cuando no tienes un equipo que contratas. O sea, ya sabemos que otras series, pues hay un equipo de administración, un equipo de diseño, un equipo de programación. Eh... Aquí lo hacen todo ellos, o sea, ellos son ese equipo. Y... Y obviamente... Pues trabajar para otros no siempre renta lo que tiene que rentar. Es mucho más rentable, valga la redundancia, trabajar para uno mismo y llenar el servidor con gente de la comunidad que, mira, si hay que echarles no hay ningún problema porque hagan cualquier cosa que no te parezca correcta. Y... Y... Y lo que explica, ¿no? Que se lo pagó también en Reinos Enfrentados 3, que ahora mismo estaría más en ese mood que en de hacer una serie para streamers. También tened en cuenta que ahora mismo hay una serie. Hay una serie en activo, que es Prehistoria en Pelotas 2, eh... Que terminará cuando sea. Eh... Tampoco es cuestión de quemar mucho el juego. Evidentemente, Nexus, eh... Al cabo de un año, puede participar en tres series de ARK, mmm... Con mucha facilidad, o sea... Pero claro, no es lo mismo participar en una serie que te lo den, más o menos, todo hecho como fue Dexafío, aunque hubo sus cosillas, pero bueno, eh... Que tenerte que encargar de todo. ¿Qué es a lo que se refiere? Con que si hay otro que se haga, eh... la serie y tal, pues que él no tendría ningún problema en participar. Así que yo animo a esos creadores de contenido que conocen el juego, que les mola y tal, pues que... Que tiren pa'lante. Igual que lo ha hecho el Dead, pues... Eh... Estoy pensando en un Ivan Forever, estoy pensando en un... Eh... Exosy, o... O creadores más pequeños, eh... Hoppa, eh... Wolf... No sé, eh... Gente que... Que diga, oye, oye, mira, bro, vamos a hacer una serie con esto, 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 vamos a plantárselo a los arqueanos, a ver qué les parece, y... Igual ser nosotros la administración y... Y... Que sea algo beneficioso para ambas partes, que puede llegar a ser. Vamos a seguir escuchando a Nexus. No lo sé. Igualmente tampoco tenemos programador, así que no tenemos ningún programador de ARK. Antes teníamos a Codiguales y ahora no lo tenemos. Eh... Entonces... Eh... No tenemos programador de Unreal, eh... Y sin programador de Unreal, aunque yo haga todas las estructuras y haga mil cosas, sin un programador es imposible hacer absolutamente nada. Y como ahora mismo ni tenemos programadores, ni nada, pues es que es... Ahora mismo, hoy por hoy es inviable hacerla, hoy por hoy. Eh... Hago un llamamiento a los programadores de ARK que haya por ahí, a los programadores de Unreal, que quieran colaborar, pues, oye, que se banquen, que se les puede dar créditos, que puede ser un... Una ventana de visibilidad bastante... Bastante importante. Así que... Si este vídeo lo vea alguien que conozca o que sepa del tema, pues... Adelante, chavales. Eh... Ya... Ya he visto GTA 6, sí. Sí, lo vimos ya. Eh... No, yo no digas eso. Dime. Cuando hace series con suscriptores es como que trabajan todos como una colmena. Trabajan todos unidos por un bien, como, o sea, todos en grupo, en conjunto contigo. Cuando no haces una serie con streamers, ya no es una colmena. Claro, claro. Ya no son todos uno solo, sino que cada quien vela por sí mismo, cada quien tira por sí mismo. Y igual te digo, escucha, amigo, yo no necesito hacer series para streamers. O sea, me gustan. Si las hago es porque me gustan. No las hago porque digo, guau, quiero ganar un premio. A mí los premios me valen verga, amigo. Me sudan la completa verga, amigo, los premios. O sea, no hago series para ganar un premio. No hago series para que me digan, uy, qué bien, nexus está, no sé qué. Me la... Completamente suda eso. Si hice las series de Arcadia fue porque me pareció buena idea en su momento y porque me apetecía en su momento. No lo hice porque voy a ganar más dinero. De hecho, todo lo contrario. De hecho, perdí mucho dinero en las series que hice. Entonces, al final, no me muevo porque X streamer tenga una buena opinión de mí o les gusten mis series o porque me... Está claro que la motivación no es económica. O sea, ya Nexus está a un nivel que la motivación económica obviamente está ahí, pero tiene que haber motivaciones mucho más por encima de eso. Además, tened en cuenta que cuando creas una serie con otros streamers, pues lo que comenta, ¿no? Que cada uno va para su casa y si fueran conscientes de decir, oye, formamos parte de una serie en el cual cada uno va a tener un papel protagónico, pero todos vamos a bancarnos con todos, o sea, un ambiente para crear una historia buena en la propia serie sin egos, sin malos rollos, sin sacadas de a ver quién la tiene más larga y cosas así, pues igual se animaría. Pero enseguida hay excesivos protagonismos, excesivo ego. Y luego tened en cuenta que Nexus, el personaje que tiene de mejillón un poco con su luro y tal, yo me he dado cuenta que en series, en Arcadia, por ejemplo, está bastante nerfeado o bastante como que comedido con respecto a las series con suscriptores. No lo desarrolla tanto como le gustaría desarrollar. Y en algunas ocasiones, sin que me lo toméis a mal, puede resultar aburrido. Entonces, es mucho más divertido, la comunidad lo hemos comprobado, en las series con suscriptores, en un Reinos Enfrentados, en un muro, en un... Arqueanos Enfrentados o alguna cosa de ese estilo. Lo estamos viendo ahora en prehistoria en pelotas, o sea... Y luego tened en cuenta también que el juego ha cambiado, por lo tanto, los conocimientos tienen que ser diferentes a los que había antes. Es lo que se refiere a lo de programadores y demás. Quieren tener un premio o algo. Es que me la completamente suda, tío. Eso. Sinceramente. Si lo hago es porque... Si hago un Arcadia 3, que no lo sé, o sea, no voy a decir que no, porque no lo sé nunca, nunca se sabe. Pero si hago un Arcadia 3, muy seguramente lo vaya a hacer porque ha salido todo como muy rodado. O sea, rollo que justamente encuentro a alguien que se anime a hacer los mods, justamente encuentro a alguien que... No sé, ¿sabes? Pero sin forzar la situación, ¿sabes? No voy a ir forzándola en plan de... ¿Entendéis lo que os quería decir? Como que se presenta la opción, ¿sabes? La movida. Entonces, si lo hago, si lo hago. En el caso de que lo haga. En el caso de todos y gracias por la suscripción. Pero básicamente eso, o sea, yo ahora mismo sinceramente no... Si hago alguna cosa sería algo de un día o algo así como mucho, pero... Bueno, como estamos viendo, los cameos en la serie, que me parece una idea muy buena, que aquí siempre hemos apostado por ello. Ya participó Tanizen, ya ha participado Vegetta, ya ha participado Nefa. ¿Quién creéis que va a ser el próximo en participar? Estaría guay que le mandaréis por Twitter sugerencias y demás. Y sobre todo, la motivación de esta gente depende mucho también del apoyo de los viewers. Entonces, ya sabéis, si queréis un Arcaya 3, pues hay que bancarlo mucho. Y sobre todo, pues yo creo que la selección de gente tiene que ser importante, como pasó en la serie que hicieron de 7 Days, que la selección de la gente fue bastante top, a mi parecer. Y por ahí van a ir los tiros. Espero que os haya gustado. Si así, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para ser notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!